¿Qué tal amigos de José Lajabajío? El día de hoy transmitiendo por la trana. Tenemos a una excelente candidata a la imputada federal por el 12º distrito. Ella es Silvia Andrea Ollacurri Guerrero, de Redes Sociales Progresistas. Y hago la aclaración, eres la única candidata de Redes Sociales Progresistas que se le está dando espacio en la trana. Porque honestamente no es por minimizar a los demás candidatos, pero yo no les veo el nivel para que estén donde estén. Porque tú lo has visto, candidatos a presidentes municipales que tú dices, ¿y esto cómo se convirtió? Pero vámonos con Silvia Andrea Ollacurri. Muy buenas tardes a todos. Primeramente agradecerte Juanito por la invitación. Me siento muy contenta de estar aquí con ustedes. Y pues saludando aquí a tu apreciable auditorio. ¿Quién es Andrea? Andrea Ollacurri es una joven de 28 años, abogada, que me ha desempeñado en el área de hotelería y turismo la gran parte del tiempo. Promoviendo la estancia aquí en Celaya, con diferentes estados, municipios, en su momento con otros países. Ya que he estado en cadenas locales e internacionales. Soy una persona que le intenso un cambio por Celaya. Políticamente hablando, es mi segunda incursión. Hace más de seis años ya fui candidata a la presidencia municipal por Cortázar. Ahora levanto la mano en redes sociales progresistas. Orgullosamente soy fundadora de RSP. Hace más de un año fue que me acerqué. Fuimos fundadores. Hasta el 19 de octubre nos dan el registro. Y pues muy contenta. Después de esto me dan el nombramiento como coordinadora jurídica del Estado. Posteriormente en enero levanto la mano como joven, como mujer, como madre. Esta parte que es tan indispensable defender para el celayense que hace falta un cambio. Digo, como ciudadana quiero esta oportunidad. Y es por ello que hoy estoy aquí para candidata a la Diputación Federal. ¿Qué es una candidata a diputar a la diputada? Bueno, no candidata. ¿Qué es una diputada? Es alguien que te representa, que va a estar legislando, protegiendo los derechos de todos los ciudadanos, viendo por un mejor México. Pero en realidad ¿qué pasa? Que muchas personas se han olvidado de ello. Están allá, están en el Congreso, se olvidan de los ciudadanos. Se olvidan de venir a ver qué se necesita. Simplemente vienen por un voto. Y eso no lo quiero. Yo lo que quiero es trabajar de la mano con todos aquellos ciudadanos. Saber sus necesidades, como ahora lo he hecho. Estar trabajando de la mano con todos ellos. Todas mis propuestas son en base a todo lo que he escuchado en este recorrido. Y así mismo, si ustedes me dan la oportunidad de llegar al Congreso, estaré trabajando de la mano con ustedes. Escuchándolos. Trabajando por cada una de sus necesidades. Para Andrea, ¿cuáles son los ejes que se está manejando para los ciudadanos? Bueno, te puedo platicar de muchos, pero principales vienen siendo la salud. Ya que vimos la crisis que vivimos con la pandemia. Es algo de lo que todavía aún nos salimos. La economía, que realmente se vio lastimada, ¿por qué? Por la inseguridad en Celayo. Y así mismo la pandemia. Y por ello tenemos que trabajar en la seguridad. Otra cosa que es muy importante y que yo me siento muy identificada es con las mujeres. Es con los jóvenes. Son estos factores por los cuales yo quiero estar trabajando. ¿Hay algunos ejes en tu proyecto para la educación? ¿Los quieres mencionar? ¿O qué es lo que les estás ofreciendo a las experiencias? Claro que sí. Les puedo platicar ahorita de estos elementos, estos ejes de los que estoy trabajando, de cada uno de ellos. Empezando por la activación de economía, les puedo decir las principales propuestas. Aquí viene siendo mi compromiso para trabajar de la mano con gobierno municipal en programas para los empresarios, microempresarios y emprendedores. Que vienen siendo la base de la economía aquí para Celaya. Así mismo les voy a ofrecer una capacitación en la mejora del producto, mayor difusión para todo el comercio local. Así mismo apoyos para jóvenes emprendedores, para mujeres emprendedoras. Tenemos que tener un programa pospandemia de recuperación económica. Este se llama Andi Te Apoya. Donde yo me estoy comprometiendo que dentro de mis tres primeros meses en el Congreso, daré apoyos para el pago de agua, de renta o de luz a aquellos microempresarios. Sé que no es una tarea fácil, pero poco a poco podremos salir adelante. Para la seguridad, tengo que garantizar mayor recurso para el pago de los elementos. Sabemos que arriesgan la vida. Asimismo, un mejor armamento, capacitaciones, fiscalización. Debemos humanizar. También en esto quisiera tener un aumento al FAS, ya que sabemos que el año pasado tuvo un deceso y se sabe bien que se tiene que tener del 20 al 30% que compartir con los municipios para tener la seguridad de ellos. A ver, nada más aclarar las siglas que acabas de comentar para que nuestro... Claro que sí. Es el fondo de aportaciones para la seguridad. También sabemos que para el fortalecimiento, que es el Fortasec, también para la seguridad, desapareció. Yo quiero manifestarles que yo quisiera mantenerlo. Y no solamente mantenerlo. Asimismo, me gustaría tener un incremento, ya que México y Celaya sabemos la crisis de seguridad que se está viviendo. Hay un presupuesto anual que se está dando de 4 mil millones. Creo yo que es insuficiente. Me comprometo a que sea de 5 mil millones. Es necesario trabajar en esto. Si no trabajamos en esto desde raíz, no vamos a poder activar una economía. No vamos a poder seguir avanzando en el nuevo desarrollo. Para la salud, me gustaría tener y garantizar mayor presupuesto para la prevención y detección de enfermedades mediante qué. Mediante la salud, mediante vacunación, mediante suplementos alimenticios. También me gustaría que pudieran ser para estudios, para estudios de VIH, Papá Nicolau. Hay veces que ya la enfermedad no es a tiempo. Y por eso tanto deceso. Pero si lo hacemos desde un buen punto, desde un principio, podemos erradicar y trabajar de la mano. Ahorita con esta pandemia también me encantaría la parte de motivar a las personas y tener mayor incentivos y garantizar mayor recurso para investigaciones científicas, para prevenir las enfermedades por medio de que vienen de las endemias pandemias, así como lo vivimos. Tenemos que garantizar y tener un sistema fortalecido para prevenir cualquier crisis sanitaria que pueda venir. Para los jóvenes que vienen siendo el futuro y el presente de México, tenemos que garantizar mayor número de becas a nivel medio, superior y posgrado. Ahorita, apoyos para aquellos que quieran convertirse en emprendedores. No es necesario simplemente darle los apoyos como lo hacen otros partidos. De te regalo, ten 500 pesos, 1000 pesos. ¿De qué te van a servir? Mejor, te doy capacitaciones. Sí, te doy un apoyo para que empieces un negocio. Y realmente con eso te vas a ir enfocando y vas a vivir más adelante de ellos. Darles apoyos, estarles orientando, darles espacios recreativos, deportivas. Es muy necesario hoy en día que tengan una forma de disfrutar, de divertirse sanamente y no por medio de vicios. Ya no podemos con esto. También quisiera hacer convenios con instituciones públicas y privadas para tener incubadoras de negocios para aquellos jóvenes emprendedores que van iniciando. Convenios con las mejores universidades de México para que les den la oportunidad de tener sus estudios. a aquellos deportistas, a aquellos chicos que sobresalen en el deporte, que tengan ese incentivo y puedan escoger las mejores universidades de México. Las mujeres, sabemos que hoy en día sí se apoya más este sector, pero aún falta, aún falta para tener esa equidad. Tenemos que trabajar para que tengan sueldos con equidad. Tenemos que apoyar a aquellas madres solteras, aquellas jefas de familia, aquellas mujeres que no solamente son madres solteras, sino que también se quieren convertir en emprendedoras. Darles ese impulso para que lo hagan. Y de la misma forma, sanciones más fuertes para todos aquellos que violenten el desarrollo de la mujer, que violenten sus derechos. Al contrario, yo quisiera desarrollar su impulso integral. Andrea, ya pasaron tres años de la actual diputada federal y a mí me preocupa una situación que le preocupa a todos los de la zona Lajaragio, en el sentido de que no hay un fondo de la metropolización. El león lo hay para la metropolitana interior. ¿Por qué dicen que no? Si a la ella realmente lo has dejado olvidado, es algo que a todos nos duele. Cuando realmente se sabía que, pues era la Puerta de Oro, vendría siendo un lugar... La Puerta de Oro del Bárbara. Efectivamente, vendría siendo esta. Y está olvidada. Es de los principales municipios, ciudades. Debemos que tener ese apoyo. Y yo les garantizo que llegando al Congreso, para mí será primordial y se laña. Tendremos que tener una mejor inversión y defenderlo ante todo. ¿Por qué redes civiles o redes sociales? Redes sociales progresistas me hizo la invitación hace más de un año. Sus estatutos vienen empatando bastante con aquello que yo quiero. Con la equidad, con la juventud, apoyan mucho a la mujer, al joven, a sí mismo la austeridad, la honestidad. Somos un partido centro-izquierda, no somos radicales. Pero sí, ante todo, protegemos la austeridad y la honestidad. Se me da la oportunidad. Realmente me convence esto. Y pues, orgullosamente, me convierto en fundadora. En buena juventud. Sí. Nivel Estado, me hacen la invitación aquí en Celaya. En el momento que nos dan el registro, ya que habíamos trabajado por más de un año, me hacen la invitación para convertirme en la coordinadora jurídica del Estado. Bien, viendo otras situaciones, campaña política que has realizado, ¿cuáles son las experiencias que más te han llegado de este proceso electoral que tú has vivido muy de cerca en colonias marginadas de la ciudad? Hemos estado trabajando en muchos recorridos. Hemos platicado con las personas. Realmente, la gran mayoría coincide con lo mismo. Tienen terror. Ya no pueden vivir con tranquilidad. La seguridad es algo que a todos nos está doliendo. No podemos seguir viviendo con esto. En todos los lugares es lo mismo. Me dicen, sí, pero es que ¿cómo podemos tener una activación de economía si no estamos seguros? ¿Cómo podemos emprender un nuevo negocio si no estamos seguros? Nuestros hijos no pueden ir a la escuela al no tener la seguridad. Es aquí un factor indispensable para trabajar. Para ello necesitamos la reestructuración del tejido social. Por medio, sí, de educación, cultura, deporte. Tenemos que tener una nueva cultura desde casa. Tenemos que tener mayores elementos para que estén cuidando, vigilando. Tener esa fiscalización de que se haga todo para poder proteger al ciudadano. Andrea, hay dudas que ¿por qué una mujer se metiera en México? Es una creencia que tenemos que erradicarla. Ya no podemos estar con esto. Las mujeres hoy en día levantamos la mano. Somos personas capaces y que defendemos nuestros derechos. Que queremos crecer. Yo como madre, como esposa, como abogada, quiero que las mujeres puedan levantar la mano, se sientan con esa seguridad, con esa tranquilidad y así mismo saber que somos iguales. La equidad la tenemos que demostrar. Tenemos las mismas capacidades, sabemos las mismas necesidades, lo que se vive como ciudadanos, como mujeres. Se ha vivido bastante esta parte de discriminación por ser mujer, por ser joven. Pero precisamente tenemos que trabajar finos para erradicarla. No es posible que hoy en día sigan diciendo, como bien lo dices, ¿cómo es posible que haya una mujer en política? Claro que es posible. Tenemos las mismas capacidades y tenemos el valor para poder estar aquí. Y con todo el cariño, con toda la dedicación para poder trabajar con un mejor Celaya. ¿Cómo te imaginas el Celaya si llegaras a hacer... Pero el diputado federal, ¿cómo te imaginas Celaya dentro de tres años? Voy a estar trabajando arduamente para trabajar, para conseguir un Celaya más seguro, un Celaya con un desarrollo económico. Sé que no es tarea fácil, pero paso a paso lo vamos a hacer. Mi compromiso y entrega está con Celaya, está con México, pero primordialmente voy a proteger a todos los celayenses. Sé que podemos lograr un buen desarrollo, pero es cuestión de estar unidos, de estar en el mismo canal, pero mi compromiso es total. ¿Qué me puedes decir de los famosos niños? Es por eso que también tengo un programa para ellos. Hay aquellos jóvenes que no tienen la oportunidad de estar trabajando y de estar estudiando. ¿Qué necesitamos? Impulsarlos. Necesitamos impulsarlos desde casa. Tener pláticas con ellos, saber qué les preocupa, qué les gusta. Para eso, las becas y así mismo darles esos apoyos para que se conviertan en emprendedores. Simplemente ha sido muchas veces, porque no tienen la oportunidad económica, porque en muchos lugares que te piden, sí, tienes que venir a esta empresa, pero ya con la carrera y ya con muchos años de experiencia, por favor, salimos a los 22 años. No podemos tener una experiencia grande como la tenemos. Precisamente por eso, incubadoras de negocios. Va a haber inversión en las empresas para que se les capaciten y los chicos saliendo de la escuela puedan desempeñarse en lo que realmente estudiaron. Vamos a hacer un intervalo en el sentido de qué es la familia. ¿Qué familia tienes? ¿De dónde lo refieres? Claro que sí. Si nos quieres ahondar un poquito. Claro que sí. La familia es el núcleo principal, es quien te da los valores. Yo les puedo platicar, yo crecí en Guanajuato Capital, como no soy hija única. Mi papá, Enrico Yalmuren del Castillo, ya falleció. Excelente, aportado. Muchas gracias. Mi mamá, María Silvia Guerrero Pano, una mujer muy amorosa, muy honesta, que en todo el camino me ha estado guiando y apoyando. Es una persona incondicional, no porque sea mi madre, pero es para mí mi mayor orgullo, mi mayor motor, es quien me impulsa día por día. Hace más de tres años ya me casé, tengo un maravilloso esposo al cual amo, al cual también me apoya en cada parte, me impulsa. ¿Se ve? Exactamente, aquí está presente, efectivamente. Mi impulsa siempre ha sido así y pues hace un año uno de mis mayores logros y mi mayor motivación hoy en día, mi hija Ivana. Para mí ella es mi máximo motor, mi máximo impulso día por día. Es por eso que realmente yo quiero un mejor Celaya, un mejor México. No quiero un futuro que a ella le lastime, le duela. De hecho, le tocó nacer en esta pandemia. Espero yo que estas pandemias sepamos trabajarlas de mejor manera. También por ello es esta propuesta de tener mayor inversión para hacer estudios científicos y que no lleguemos a esto ya. No es posible tantas muertes. Ya no. No las podemos permitir. Pero para mí mi familia viene siendo mi motor, mi inspiración de querer construir, de querer ser una mejor persona y de querer tener un mejor Celaya, un mejor México. ¿Y en Celaya cuándo tiene un platicamiento? Más de seis años, efectivamente, como te platicaba. Fui candidata a la presidencia municipal de Cortázar hace efectivamente 2015, terminando elecciones. Ya estaba yo estudiando en la universidad aquí en Celaya. Es para, obviamente, por ser más fácil para mí, me vengo a radicar y aquí en Celaya. Y también mi familia, pues, la gran mayoría es originaria de aquí. Mi mamá celayense. Por eso, para mí Celaya es tan importante. Es algo que siempre he llevado en el corazón. Desde pequeña, las vacaciones, fines de semana, aquí en Celaya. Posteriormente, pues, me vengo a estudiar, me graduo, me caso aquí. Mi vida laboral empezó aquí todo el tiempo, he trabajado aquí en Celaya Guanajuato. Y, pues, ahora con mi hija, ahora este proyecto de redes sociales progresista, realmente los momentos más importantes han sido y ha marcado Celaya. Bien. No solamente vamos a hablar de política, vamos a hacer un comentario abogada. ¿Abogada? Sí, soy licenciada de Derecho, efectivamente. ¿Y una vez daré la posición de tu despacho para que te quieran ir a consultar con toda tu empresa? Muchas gracias. Realmente, ahorita me estoy litigando. Anteriormente fui gerente de ventas en diferentes hoteles. Por eso les platicaba que el área de hotelería y turismo ha sido la parte también fuerte. Por eso sé cómo vino a lastimarnos la pandemia y la inseguridad. Pero, bueno, por el momento, ahorita me estoy litigando. Más adelante sí es uno de los que pienso seguir continuando con él. Y para una celayense, ¿cómo ve en estos momentos, Celaya, crees que estamos en una zona de guerra con tantos levantamientos de calles? Estamos en una crisis de todo tipo. Y el hecho ahorita de los levantamientos de calles, como bien lo dices, pues realmente se están viendo ya en estos meses a muchos negocios que se están afectando. He ido a platicar con todos los locatarios, me lo dicen. Están muy molestos, muy dolidos, porque están teniendo pérdidas incomparables. Y otros tantos, crecieron sus negocios. ¿Ese es el año de ganas para el municipio? Efectivamente, lo están acabando. Me lo han dicho, cerraron negocios. Y son pérdidas, que no solamente la gente le puede ver fríamente quien lo está haciendo. Es un negocio, sí, pero son familias. Son familias que se están quedando sin dinero, sin comida, sin poder salir adelante. ¿Y quién se preocupó por ellas? Nadie se acercó para dar un apoyo. Tenemos que estar conscientes de esa parte, que se han olvidado de muchos de nosotros. No les importa el cómo vamos a salir adelante, el cómo vamos a darles de comer a nuestros hijos, y cómo vamos a seguir pagando la educación de ellos, si realmente es el único sustento que tenían. Queremos que la candidata deje un poquito la camiseta y nos diga qué le pareció la administración de los últimos años. De los tres últimos años se observan. Totalmente indiferente. Como ciudadana, me duele. Como ciudadana es algo que he vivido. Creo yo que hoy en día no hay persona que no le haya tocado vivir la inseguridad, o al menos a alguien cercano, que le hayan arrebatado hasta la vida, que le hayan arrebatado su negocio. ¿Cuántos negocios cerraron gracias a esta crisis? ¿Cuántas muertes ha habido? ¿Y cuántas pérdidas de dinero? Es algo que ya no puede ser. Una indiferencia total de gobiernos preocupados solamente en ellos, pero jamás con los ciudadanos. Es algo que ya no podemos permitir. Andrea, ¿crees culpar a la señora presidenta, al gobierno del Estado, o a quién culparías tú de tanta problemática? Creo yo que es un conjunto. Es un conjunto en el cual no se ha trabajado de la mano, no se ha hecho equipo. Aquí al final del día lo que se tiene que hacer, cuando uno llega se tiene que olvidar de la camiseta. Y tienen que trabajar por el bien de México, por el bien de su municipio. Es algo que se han olvidado. Y solamente están trabajando para sí mismos. No es posible esto. Yo por eso tengo ese compromiso, que llegando allá haré equipo con quien esté, con quien toque de gobierno municipal, con quien toque de gobierno del Estado, para trabajar. Aquí lo único que yo quiero es que Celaya progrese, que mi México sane. Bien, ¿qué podemos agregar que no te pregunté? Ok, yo solamente los quiero invitar a que este 6 de junio hagamos conciencia, conozcamos las propuestas de cada uno de los candidatos, que veamos esos gobiernos que han sido indiferentes, que todos ya sabemos, ya los conocemos. Se les ha dado la oportunidad, pero nunca han trabajado en beneficio de los ciudadanos. Es momento de dar la oportunidad a nuevos partidos, a nuevos candidatos, a personas que realmente queremos a Celaya, que realmente estamos interesados porque Celaya crezca, que tenga un buen desarrollo. Estamos a solo 10 días, solamente 10 días de este gran día, de este proceso electoral. El futuro está en nuestras manos. No podemos dejarlo para que otros lo decidan. No podemos quedarnos en casa. Yo sé que el enojo es mucho, yo sé que la indiferencia es mucha. Y sí, lo entiendo, porque nadie ha hecho nada por nosotros. Pero precisamente, veamos, conozcamos al candidato, analicemos las propuestas, analicemos quién es. Y espero que este 6 de junio, con su apoyo, Celaya se convierta en progresista. Que ustedes me den el apoyo, que voten por su amiga Andrea Odiaguren, que realmente quiere un cambio para Celaya y que está comprometida. Bien, pues el tiempo casi nos culmina. Un gusto haber estado aquí contigo, Juanito, en verdad. Agradezco muchísimo la invitación, esta plática tan grata. Y le agradecemos a Silvia Andrea Odiaguren Guerrero, candidata a la diputada federal, por el 12º Distrito Electoral de Redes Sociales Progresistas, su asistencia. Muchísimas gracias. Un saludo para todos.